Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 9 grados, mínima de menos 1 grado y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Hoy, 25 de junio, se homenajea al maestro Dr. Enrique Pichón Rivier, tras cumplirse más de 100 años de su nacimiento. Es por ello que hoy se celebra el Día del Psicólogo Social. Calendario de pagos del ANSES, jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo de NEIS terminados en 2 y 3. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo de NEIS terminados en 8. Asignación por embarazo de NEIS terminados en 8. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas y asignaciones de pago único para todas las terminaciones de documento hasta el día 11 de julio. El Hospital Eleazar Herrera Mota informa que el próximo viernes 28 y sábado 29 de junio, la doctora Mónica Milani realizaría consultorio de endocrinología y diabetes destinado a la comunidad de Chilecito. Los turnos se brindarán el día viernes 28 de junio a partir de las 6 y cuarto de la mañana en el servicio de admisión de adultos de manera presencial, concurrir con DNI y usar barbijo. Inician las inscripciones al programa Intercosecha. En el día de ayer iniciaron en la localidad de Pichigasta y continúan hoy martes. El miércoles y jueves en el Nonogasta, el día viernes en Sañogasta. Los interesados deberán presentarse con fotocopia de DNI, constancia de Cuil y los últimos 3 recibos de sueldo. La División de Accidentes Viales de Chilecito celebró su 30º aniversario. Este lunes en el predio de la institución se llevó a cabo un homenaje a los 30 años de la creación de la División de Accidentes Viales que actualmente está a cargo del comisario Víctor Escobar y cuenta con 14 funcionarios abocados a siniestros viales. Realizaron taller vivencial Sanando Miser. Fue en el shopping Vieja Terminal en el marco del programa Junio, mes diverso, planificado por la Dirección de Género y Diversidad y la Secretaría de la Mujer, Familia, Igualdad y Género. Estuvo a cargo de las terapistas Mariela y Gabriela Romano. Desde la Secretaría de la Mujer, Familia, Igualdad y Género informaron que a través de ejercicios y dinámicas se pretende ofrecer un espacio de reflexión y descubrimiento para la evaluación más realista de nosotros mismos y fortalecer el sentimiento de aceptación y valoración. Operativo de vacunación en Plaza Principal se llevará a cabo hasta el día viernes de 9 a 13 horas con la aplicación de vacunas antigripal, COVID desde calendario y para embarazadas. También realizarán controles de tensión arterial. Piden concurrir con DNI y carnet de vacunación. La Cámara de Turismo de Chilesito lamentó la crisis turística. Escuchamos lo que decía su representante Hugo Moreno. Estamos golpeados por la crisis, no son los mismos números del año pasado. Se nota eso. Nosotros a esta altura ya sabíamos que hubo una ocupación del 70, del 80 y ahora no estamos en eso. Estamos en 30, así que sabemos que va a ser duro, pero bueno, esperanzados en que mejore un poco. Como te digo, la crisis golpea a todos y nosotros no estamos ajenos a eso. Tras incidentes el fin de semana pasado entre dos equipos, San Francisco y Deportivo Chilesito, el fútbol senior chilesiteño deberá contratar servicio de policía para continuar con el torneo y evitar disturbios. Escuchamos lo que decía Omar Rodríguez. Tuvimos un hecho lamentable el día sábado pasado, sí, algo que no nos gusta que suceda en un campo de juego, pero pasó, así que en consecuencia de ese acto fuimos citados por el comisario, el señor Escudero, acompañado por el señor Granillo a conversar con ellos para el miércoles a 10 de la mañana. Fuimos con la comisión directiva, nos reunimos con ellos, estuvimos conversando una hora, tuvimos una reunión muy amena, nos trataron muy bien, pero entre muchos puntos que se tocaron, el sitio era con rigor, que si queríamos jugar el sábado, la última fecha del torneo apertura, teníamos que hacer con policías. Por tal motivo, nosotros nos reunimos con los delegados, hemos aceptado la contratación de policías para esta fecha, por lo menos para poder seguir. Y debiendo adelante el campeón, la situación económica no es fácil, los costos no nos dan, y muchas veces los costos los afronta el delegado, pero luego de la charla con ellos hemos convenido de que eran tres policías por campo de juego, a un costo de 36 mil pesos la jornada de policías. Por suerte, damos por juego la fecha número 17, ya se descomprime un poco la programación, después si sigue el campeonato ya van a haber algunos campeones, ya va a haber equipos descendidos, pero continuamos con la liguilla. Nosotros tenemos pactado, si todo marcha como corresponde y no hay otro hecho que suceda, terminar el campeonato el 20 de julio. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.